Hoy hablaremos acerca del rendimiento de aterrizaje. La parte 1, ya que debido a que este tema es un poco extenso, vamos a dividirlo en tres partes. En esta primera parte veremos algunas definiciones relacionadas con el aterrizaje, veremos la aerodinámica del aterrizaje, los dispositivos de frenado, el rendimiento de aterrizaje y algunos factores que afectan el rendimiento, más específicamente los factores relacionados a la superficie y condición de pista. En la segunda y tercera parte continuaremos viendo los factores que afectan el rendimiento, relacionados con la densidad del aire, el viento, el peso, la configuración de aterrizaje y el uso de los dispositivos de frenado. Así que iniciemos. El aterrizaje es la fase comprendida entre un punto a 50 pies sobre el umbral de la pista, conocido como screen height o altura de pantalla, y el punto en el cual la aeronave se detiene completamente en la pista, es decir, donde alcanza una velocidad de cero nudos. Ahora, el aterrizaje a su vez lo podemos dividir en otras dos partes. Iniciamos con la parte del flare, la cual es la fase comprendida entre el punto a 50 pies sobre el umbral de la pista y el punto en el cual la aeronave realiza el primer contacto con la pista. Y la segunda parte es conocida como carrera de aterrizaje, y corresponde desde el punto en el cual la aeronave realiza el primer contacto con la pista hasta el punto en el cual la aeronave se detiene completamente. La suma de estas dos fases entonces da como resultado la distancia total de aterrizaje. A continuación, analizaremos un poco más en detalle qué sucede en cada una de estas dos fases. Iniciemos con la fase del flare. El objetivo durante el flare es reducir el régimen de descenso gradualmente para realizar un contacto suave con la pista. Esto normalmente se logra reduciendo la potencia e incrementando gradualmente la actitud de cabeceo, de tal forma que el tren principal sea el primero en hacer contacto con la pista. Ahora, una vez la aeronave ha hecho contacto con la pista, el objetivo es generar suficiente desaceleración como para detenerla. Esto se logra por medio de los dispositivos de frenado. Y principalmente, existen tres tipos de dispositivos de frenado. Por un lado, tenemos el frenado aerodinámico, que es llevado a cabo principalmente por los spoilers. Tenemos el empuje reverso, que es llevado a cabo por medio de los motores. Y tenemos el frenado convencional utilizando frenos de disco en las ruedas. A continuación, veremos un breve resumen de cómo funciona cada uno de estos dispositivos. Iniciemos con el frenado aerodinámico, es decir, con los spoilers. Los spoilers son unas pequeñas aletas que se despliegan en la parte superior de las alas, las cuales redirigen el flujo de aire alrededor del perfil, generando así un flujo turbulento detrás del spoiler. Este flujo turbulento incrementa dramáticamente la resistencia aerodinámica, lo que ayuda a aumentar la desaceleración durante el aterrizaje. Por otro lado, el spoiler también genera una fuerza resultante hacia abajo, la cual ayuda a transferir el peso de la aeronave a las ruedas, aumentando así la eficacia del frenado. Y finalmente, debido a que el spoiler destruye el flujo suave sobre el perfil, ayuda también a destruir la sustentación restante en el aterrizaje. Aquí podemos observarlos desde un punto de vista frontal y cómo actúa con el triple efecto. Vale la pena recalcar que los spoilers no es el único medio por el cual se realiza el frenado aerodinámico. Esto dependerá del tipo de aeronaves, sin embargo, estos son los más utilizados. Pasemos ahora con el empuje reverso. Y es que algunas aeronaves tienen la capacidad de invertir la dirección del empuje producido por los motores. Veamos un ejemplo con un motor jet. Aquí vemos el flujo normal de aire a través del motor, cuando produce empuje normalmente. Sin embargo, cuando se activa el empuje reverso, se abren unas pequeñas compuertas las cuales permiten redirigir el flujo de aire hacia adelante, creando así entonces un empuje inverso. Este ejemplo en particular corresponde a los reversibles tipo cascada. Y aunque existen otros tipos de reversibles, todos aplican prácticamente el mismo concepto. Ahora, si hablamos acerca de aeronaves equipadas con motores de hélice, la cosa cambia un poco. Aquí podemos observar una hélice en operación normal, la cual genera una fuerza resultante hacia adelante. En otras palabras, la hélice acelera aire hacia atrás para dar una fuerza resultante hacia adelante, es decir, el empuje. Sin embargo, cuando se activa el flujo reverso, lo que se hace es que se cambia el ángulo de la pala a un ángulo negativo, de tal forma que el flujo de aire a través de las palas genere una fuerza en sentido contrario. En otras palabras, en este caso la hélice está ahora acelerando aire hacia adelante, dando como resultado una fuerza hacia atrás, la cual es el empuje inverso. Ya que hemos visto el empuje inverso tanto en motores jet como en motores de hélice, pasemos ahora con los frenos convencionales o frenos de disco. Y es que en las aeronaves, estos tienen el mismo principio de funcionamiento que los frenos de un automóvil. En este caso tenemos un pequeño disco que está unido a la rueda y tenemos el freno de disco como tal. Veamos un poco más en detalle cómo funcionan estos frenos. Aquí, como podemos observar, cuando no se aplica el freno, el disco gira libremente con la rueda. Sin embargo, cuando el freno es aplicado, estas dos pastillas rojas entran en contacto con el disco, provocando así fricción y haciendo que la rueda desacelere, disipando así la energía cinética en calor. Ya hemos visto entonces los tres diferentes tipos de dispositivos de frenado. Ahora debemos saber que el rendimiento de aterrizaje de una aeronave se evalúa teniendo en cuenta la distancia de aterrizaje. Es decir, si una aeronave que aterriza utiliza muy poca pista para frenar, decimos que tiene una distancia de aterrizaje corta y por lo tanto tiene un alto rendimiento, pues esto le va a permitir aterrizar en pistas más cortas y con mejores márgenes de seguridad. Por otro lado, si la aeronave aterriza y le toma mucha distancia a frenar, decimos que tiene una distancia de aterrizaje larga y por lo tanto tiene un bajo rendimiento. La pregunta ahora es entonces, ¿de qué depende la distancia de aterrizaje? Pues bien, existen diferentes factores que afectan el rendimiento de aterrizaje. Principalmente los podemos dividir en tres. Tendremos los factores relacionados con la pista, relacionados con el ambiente y relacionados con la aeronave. Dentro de los factores relacionados con la pista tenemos el tipo de superficie, condición de pista e inclinación. En el ambiente podemos observar la presión, temperatura y humedad, los cuales en conjunto afectan la densidad del aire y también tendremos el viento. Por otro lado, en la aeronave tendremos el peso, configuración de aterrizaje y el uso de frenos, spoilers y reversibles. En este video en particular nos vamos a centrar en los factores relacionados con la pista. En las otras dos partes continuaremos viendo los factores relacionados con el ambiente y la aeronave. Así que iniciemos con el tipo de superficie. Como sabemos, entre mayor fricción se pueda producir entre las ruedas y la pista, mayor será la eficacia del frenado, es decir, que también tendremos una distancia de aterrizaje más corta. Por ejemplo, el asfalto es uno de los tipos de superficie que ofrecen mayor fricción, es decir, que en este tipo de superficie tendremos una mayor eficacia de frenado y también tendremos una distancia de aterrizaje más corta. Por otro lado, si aterrizamos por ejemplo en una pista de césped, debemos notar que el césped produce menos fricción cuando se aplican los frenos, es decir, que tendremos una menor eficacia de frenado, lo cual llevará a una desaceleración de la aeronave menor y por lo tanto también tendremos una distancia de aterrizaje más larga. Ahora, la distancia de aterrizaje y el rendimiento como tal no solamente se ve limitado por el tipo de superficie sino también por su condición, pues no siempre la pista estará seca, a veces podrá estar cubierta de agua, agua-nieve, nieve, hielo o escarcha, los cuales son contaminantes. Este tipo de substancias en la pista reducen dramáticamente la fricción entre las ruedas y la superficie, reduciendo así demasiado la eficacia del frenado, es decir, una menor fricción llevará a una desaceleración menor y por lo tanto una distancia de aterrizaje mucho más larga. Obviamente esto dependerá de qué tipo de contaminante estemos hablando y qué cantidad haya en la pista. Pasemos ahora con el último factor relacionado a la pista, su inclinación. Y es que no todas las pistas son horizontales, debido a características del terreno estas pueden tener una cierta inclinación. Supongamos que estamos aterrizando en una pista inclinada hacia arriba. En este caso, ya que el peso siempre actúa hacia el centro de la tierra y ya que la aeronave está inclinada, una parte del peso actúa hacia atrás, como si fuera resistencia adicional. De tal manera que en esta condición tendremos una mayor resistencia efectiva, lo que significa que la desaceleración de la aeronave será mayor y por lo tanto nuestra distancia de aterrizaje será más corta. Con lo cual podemos concluir que una pista inclinada hacia arriba disminuye la distancia de aterrizaje. Por otro lado, si aterrizamos en una pista inclinada hacia abajo, el efecto será al contrario. En este caso, una parte del peso actuará hacia adelante, como si fuera empuje, en contra de la resistencia. De tal manera que la desaceleración de la aeronave será menor y por lo tanto tendremos una mayor distancia de aterrizaje. Con lo cual podemos concluir que aterrizar en una pista inclinada hacia abajo aumentará la distancia de aterrizaje. Espero que este video les haya servido para entender los conceptos básicos del aterrizaje y algunos factores que influyen en el mismo. Suscríbanse para más contenido acerca del mundo aeronáutico y dejen en los comentarios que otro tipo de temas quisieran que tratara en los videos. ¡Gracias!